Nos pidieron hacer un challenge de pareja para ver qué tanto nos... Vamos a ver, así que vengan las preguntas. ¿No estás levantando los amantes? Claro que sí. Pues déjalo ahí para ver. Yo voy a... ¿En dónde? En la vida. ¿En la vida? Yo. 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 ¿En esta pandemia? Los dos, ¿no? Los dos. Estoy viendo. Sí, este me encanta. La boca liantita. Obviamente. Obviamente. Muy detallista. La verdad. Y te burles. Ella no tiene... No. Tiene muchas cualidades. El baile no es uno de ellos. No más es que decir quién. No, bueno, pero bailas tierno, bailas tierno. O sea, me encanta como bailas, pero es tierno. Ok. Ya. Obviamente, yo tengo tres. Para tu museo. Sí. ¿Qué van a decir las fans si no guardo esta servilletita con un poema. Pero eso habla bien de mí. Hay que guardar las cosas. ¿Cómo voy a tirar lo que me dan las fans? Sí. Yo. Yo soy Omar Chaparro de Chihuahua y la vida es un viaje. Lo más importante es disfrutar el camino. A veces lo tienes que dejar todo atrás para reencontrarte con los tuyos. Soy actor, entretenedor y vivo en Los Ángeles desde hace dos años y medio con mi familia. ¡Miren quién llegó! ¡Mala, amigo! Mi fe, siento como rey. Como el rey llegando a su casa. Emiliano. Hola. Bueno. Mi papá trabaja mucho. Que no tenemos tanto tiempo para conectar. Pues te ve muy alejado, ¿no? No más físicamente no lo juzgues. Trata de entenderlo. Sí, a lo mejor yo no. Como dice mi esposa, yo no lo conozco. Pero él tampoco me conoce a mí. ¿Por qué no me lo llevo dos o tres semanas? ¿Y qué mejor que sea en la moto? ¡Listo! Omar y Emiliano, dos semanas. ¿Qué puede salir mal? Una. Dos. Tres. ¿No le vas a decir a tu mamá? Ok. Quiero que conozca a Emiliano todas las facetas de su papá. Estoy pensando que mi papá está loco. Pero chistoso. ¡Emiliano, ya! Vámonos ya, cámbiate. ¿Ya estás listo, Emiliano? ¿A dónde vamos? Ahora sí, no hay internet. Que saques su ira. Yo, tu abuelo de Chihuahua, te nombro a ti chihuahuense distinguido. ¡Emiliano! Mi favorita cosa del viaje es que estoy aprendiendo un montón de papá. La verdad que tengo muchas aventuras, pero ni yo me acordaba. Por eso vine, para recordarlas contigo. ¿Cuál es tu película favorita mía? La de Cuando te metes a morir cerca. ¿Y traigo un traje de baño amarillo? Sí. Ese es Eugenio Derbez, niño. ¡No! ¿Y a ese niño quién lo dejó entrar? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!